El día de antier, justamente en lo que viene siendo la Escuela Primaria Libertadores, se llevó a cabo un operativo por parte de la Dirección de la Policía de Seguridad Vial, cuyo objeto fue, simple y sencillamente, ahí le hicieron mucho al Calimán. Montaron un mega operativo para estar examinando y deteniendo vehículos, y casualmente esta Combi, que es un permiso experimental de lo que viene siendo Catarinas, Colonia Hidalgo y algunos otros lugares, insisto, permiso experimental, si bien no estaba actualizado porque el actual gobierno está en un proceso de valoración de esos permisos experimentales, finalmente cuando les dieron el permiso experimental ellos cumplían toda la normatividad a vida y por haber, digo, tan es así que se las dieron. Entonces montaron un operativo falso, digámoslo así, en el sentido que estaban analizando todas las unidades motrices, que es una vil mentira. El objetivo era detener esta Combi y lograron su propósito, los elementos de la Policía de Seguridad Vial. Esto generó de inmediato una reacción, precisamente de los dirigentes de la UTIS, de la Unión de Taxistas Independientes de Zacatecas, encabezados por Jorge Alberto Mendoza, el zurdo. Fueron y se entrevistaron con el delegado de la Policía de Seguridad Vial, en principio cuestionándole varias cosas y la primordial decirle, bueno, ¿y por qué lo paras? No, es que andaba ruleteando. ¿Y cuántas veces te hemos denunciado que muchos vehículos andan ruleteando sin permiso, sin concesión y nada, y no has hecho nada? No, es que ahora ya me lo permite la nueva modificación de la ley de tránsito y vialidad. Pues ahí se dieron un agarre verbal, lo que generó que entonces, pues, Jorge Alberto Mendoza, dirigente de la UTIS, tuvo que ir precisamente con la representante de la Subsecretaría del Transporte y a su vez con la Secretaría del Gobierno para explicarles de qué se trata. Pues se trata de que dice que el delegado de tránsito decía que había una denuncia, pero no reveló denuncia de quién. También, investigando, se pudo observar por parte de la UTIS que hay concesionarios que tienen estas mismas rutas y que denunciaron o se supone que bajo un acto de corrupción dieron dinero a los elementos de la Policía Vial para que detuvieran esta combi. Así de sencillo. Al respecto, esto fue lo que respondió el delegado de la Policía de Seguridad Vial, Ignacio Rodríguez. ¿Y dónde buscarlos? Ignacio, ¿me quieres platicar qué pasó en la escuela 11 de julio? No, más bien en Libertadores. Bueno, tuvimos por ahí un chequeo de un vehículo que andaba en un vehículo de transporte público. Se checó el vehículo y se le checaron los documentos que traía. ¿Se paró el vehículo? Se paró el vehículo. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al reglamento de tránsito, todo vehículo que hace un servicio público debe tener permiso experimental o concesión vigente, de acuerdo a la reforma que se hizo al reglamento de tránsito con fecha 30 de octubre del año pasado. ¿No cumplió los dos requisitos? Trae sus requisitos, pero no los trae vigentes. Ok. ¿Lo mismo sucede con los Uber? ¿También ustedes tienen? Nosotros con Uber no tenemos nada que ver. Uber es un contrato entre particulares. El Uber tiene una plataforma, tiene un patrón, se puede decir. Sí, pero me refería a que hacen también labores de transporte de persona. Sí, sí, ellos hacen de transporte de persona, pero es un servicio donde tú le solicitas a esa persona. No es que anden en rondilla, rogueteando, viendo a ver qué agarra, sino que es un servicio que tú solicitas. ¿Entre particulares? Exactamente, es un contrato entre particulares. En el primero de los casos, ¿fue una denuncia que se hizo contra la pública? Bueno, nosotros estamos checando permanentemente los vehículos que hacen servicio público. Aunque ya todo esto depende de la subsecretaria de transporte, nosotros, de acuerdo a la reforma que se hizo, tenemos que estar al pendiente de que todo el transporte público anda al corriente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!